Los 15 países más ricos de la Unión Europea han sido los que más se han beneficiado del plan de inversión de 315 millones de euros de Bruselas. Los datos se desprenden de un informe del Banco Central de Inversiones, según el cual solo el 8% del total fue a parar a los países más pobres. Italia y España son los que más se han beneficiado de la financiación para proyectos de infraestructuras e innovación, junto con Reino Unido, país que votó por salir del bloque el pasado junio. El plan de inversión a tres años, conocido también como Plan Juncker, busca atraer fondos privados para financiar inversiones, quedando las partes con más riesgo cubiertas por el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas. A finales de junio, tras completarse un año del programa de inversión, el plan había generado inversiones por 104.750 millones de euros, es decir, un tercio del objetivo previsto.